Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y 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 solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú y tú y tú Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú 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 Gracias por ver el video.